Hoy, en Experiencias Lanix en casa, tenemos a un viajero y emprendedor que decidió innovar en la industria de los eventos para acercar a más personas alrededor del mundo. Con ustedes, desde Ginebra, Suiza, Jaumez. Experiencias Lanix, hoy con Jaumez, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a Experiencias Lanix. Ya saben que aquí platicamos experiencias de vida. Y en esta ocasión tenemos a un aventurero colombochileno, nacido en Ginebra, que ha paseado por bastantes países y que, como muchos de nosotros, con muchos miedos y siguiendo algunas de sus pasiones y justamente de lo que vamos a platicar hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Estoy muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Platícanos cómo es eso de colombochileno. Sí, mi madre es colombiana, mi padre es chileno y llegaron en Suiza hace como 45 años, casi 50 años. Y mis hermanas y yo nacimos en Ginebra, en Suiza. Entonces, chilenos, colombianos, somos chilombianos y suizos. Tenemos tres nacionalidades, una mezcla de cultura y crecí en Ginebra. Nacido, criado en Ginebra, Suiza. Sabiendo que estás por allá. De hecho, ahorita estás en Ginebra, ¿correcto? Exactamente. Estoy en Ginebra. Muy bien. Pues bueno, a partir de que está en Europa prácticamente un continente súper bien conectado, pues tuviste la oportunidad de viajar por muchos lados, ¿no? Tuviste la oportunidad de estudiar fuera y todo. ¿Desde cuándo saliste de casa? La primera vez que viví al extranjero fue en Escocia, en Indieburgo, para aprender el inglés. Tenía 15 años. ¿Pero te fuiste solo sin la familia? Fui solo. Es que me quedé con la familia aquí de Escocia, en Indieburgo, en la capital, y no tenía idea de lo que iba a pasar. Porque sabía que aprender el inglés iba a ser útil, pero yo era bastante joven. Entonces he ido ahí sin saber una palabra. Es fuerte. La familia, cuando me quedaba, no oyeron mi voz durante un mes. No sabía decir nada. Aprendí el inglés ahí en Escocia y regresé después a Ginebra. Y los viajes empezaron de nuevo cerca cuando tenía 20, 20 años. Después me enamoré del concepto de mochilear, de viajar con mi mochila. Viajé en distintas partes. Yo amo a Colombia. Lo encuentro como un país muy hermoso. Me encanta Chile. Tuve la oportunidad de viajar a Brasil en distintos lugares. Y la verdad es que pienso que en cada lugar hay algo fascinante. Y también he viajado por la India, la Australia, distintos lugares de Europa. Tuve la oportunidad de viajar en distintos lugares. Y me enamoré de muchos lugares que hay en el mundo, en la planeta. ¿Pero dices igual español en casa, supongo? Una mezcla. Porque tengo muchos familiares en Bogotá, en Colombia. Tengo también muchos familiares en Arauca, en otras ciudades de Colombia. Muchos hablan francés. Hicieron toda la escuela en una escuela francófona. Mi madre, desde que tenía algo como 6 años hasta los 18 años, toda la escuela fue en francés. Entonces ella, cuando ha llegado a Europa, cuando tenía como 20 años, ya era bilingüe. Ya sabía francés. Entonces después hizo una carrera en francés y ha hablado francés toda su vida en un sentido. Entonces fue una mezcla. Una mezcla de español, de francés. También después mi hermana vive en la India con el inglés. Entonces fue una mezcla cultural y de idiomas. Entonces Ginebra se habla más francés que alemán. Entonces para explicar un poco, es que en Suiza hay cuatro idiomas. Y el idioma más hablado es el suizo-alemán. Es un dialecto. No es el alemán que se habla en Alemania. Es un dialecto. Y por ejemplo, en Berna, la capital de Suiza, en Zurich, se habla suizo-alemán. La mayoría de la población suiza habla suizo-alemán. Yo estoy en la parte francófona. Vivo en Ginebra, que es una ciudad francófona. Hay también una parte italiana, donde se habla italiano. Y hay un dialecto, otro dialecto, que se llama homos. Y hay como un portuguito de la población que habla del homos. Y eso no me lo sabía para nada. Fíjate que yo no conozco Suiza. He tenido oportunidad de estar en Europa, en varios lados, de mochilero justamente. Pero nunca he estado en Suiza para nada. Bueno, ni Suiza ni Italia. O sea, Italia es súper popular, pero no he tenido la oportunidad de ir. Y es que las veces que he ido he llegado, o a Francia, o a España, pues con el backpack, ¿no? O sea, y toda una aventura, ¿no? Porque yo siempre hago el recordatorio, básicamente, de que hace 10 años no había un celular en la mano que te dijera dónde estás y que te diera el mapa y que te permitiera comunicarte del otro lado del mundo. Y para mí esas fueron aventuras que ahorita yo quiero que nos platiques tus aventuras de este lado, en América Latina, porque creo que incluso es todavía más difícil. Hace 10 años yo o comía a veces o podía llamarle a mis papás porque tenías que comprar una tarjeta para ir a un teléfono público y eran unas tarjetas como de 6 o 7 euros. Y incluso viajé antes de los euros, pero esa es otra historia. Pero comprabas una tarjeta y era, o comías prácticamente a veces, te tenías que organizar en la semana para comer o llamarle a tus papás. Y les llamabas a tus papás y les decía, oye, por favor, mamá, mándame el dinero. Y con todo, y que yo tuve la oportunidad de ahorrar al final de mi viaje, yo sí estaba bien, bien, bien complicado para, pues para poderme hospedar y para, y para terminar el viaje, ¿no? Sí, eran esfuerzos, dinero, energía para comunicar. ¿Qué tan difícil te tocó venir a América Latina y en qué año fue? La última vez que he viajado a Colombia hace como tres años, 2017. Me encantaría, tenemos que esperar, me encantaría viajar de nuevo, quizás el año próximo veremos. Pero sí, tengo ideas, tengo planes de desarrollar proyectos en Colombia. Colombia es un país, me encanta, realmente me amo a Colombia y me gustaría conocer más al país. Y es un país muy bonito, muy grande. ¿Cuál es la aventura más grande que recuerdas? O la, en donde tuviste, es como que la situación más difícil de algunos de los viajes que tuviste por acá, por América Latina. Bueno, la verdad es que casi tengo solamente muy lindos recuerdos. Tuve aventuras, pero por ejemplo, llegar al Meta, al estado del Meta, a llegar a Caño Cristales, a la Macarena, el pueblo en conexión con Caño Cristales en el estado del Meta en Colombia. Cuando tomé el bus desde Bogotá para llegar hasta el Meta, no fue tan, tan fácil, fue un poco complicado. Y tenía como primos viviendo en Bogotá, me decían, no sé si vas a lograr hacerlo. Quizás hay un momento en donde la comunicación con los transportes se corta. Y hoy quería intentarlo y tuve un contacto seguro así, directamente ahí, que me dijeron, sí, puedes pasar por ahí, se puede hacer de esta manera, puedes tomar este bus, pararte. Había una pequeña, es un pueblo cerquita, no me acuerdo el nombre, pero, y hay que parar con el bus, después tomar un jeep, cruzar como el bosque y llegar a la Macarena. Y es un lugar muy, muy hermoso. Me encanta, me encanta. Súper, súper, súper. Me tocó tener aventuras de aquel lado y a veces la verdad es que nada que ver con el transporte allá, espectacular. Todo lo que prácticamente puedes conectarte con toda Europa en tren y es relativamente sencillo, ¿no? Y como dices, América Latina sí es más complicado de las conexiones, incluso hasta la fecha, ¿eh? Pero empecemos a platicar un poquito de, tú eres una persona que me llama mucho la atención en el sentido de que tú, ¿cómo pudiste convertir algo que decías, oye, pues sabes que estoy en un país, estoy lejos de mis amigos, no conozco a nadie? ¿Y cómo eso después dices, oye, pues hay gente que potencialmente podría estar pasando por lo mismo que yo viví aquí, en donde yo, en donde es mi hogar? Y empiezas a hacer todo un proyecto alrededor de esto. Es un proyecto en el nivel de los eventos. Tiene como, si puedo decir, dos dimensiones, y voy a explicar un poco estas dimensiones. Es que son eventos de comida, food events, se llaman food friends, comida y amigos. Y están organizados en distintas ciudades de Suiza. Y las personas pueden venir al evento, hay mesas que están reservadas en un restaurante, las personas vienen y se sienten alrededor de personas que no conocen, desconocidos. Y la meta es de compartir un almuerzo, una cena, una comida, con gente que no conocemos. Y la meta es conocer a nuevas personas. Y son grupos de personas, puede ser 10 personas, 12 personas, puede ser grupos más grandes, pero ahora con la época un poco complicado. Pero la meta es de crear un puente entre los locales, los expatriados, los viajeros, que estemos todos alrededor de la misma mesa y de luchar contra la soledad. Porque una cosa que me gustaría decir es que yo vivo en Ginebra. Pienso que es una ciudad interesante, muy interesante, muy internacional. Hay cosas que pasan a nivel de las Naciones Unidas, hay muchas ONGs, hay festivales de cine que son muy interesantes. Y pienso que una persona puede vivir en el mismo edificio que otra persona, en el mismo barrio, pero aún en el mismo edificio, y tener vidas muy distintas. Y una persona puede decir, Ginebra es fascinante, hay cosas muy interesantes para hacer. Y la otra persona decir, encuentro Ginebra muy aburrida. Porque es difícil, pienso, encontrar la buena información. Y yo es lo que estoy intentando hacer, compartir esta información, que es bastante difícil de encontrar. Porque, por ejemplo, festivales de cine, eventos, muchas cosas. Me parece que la publicidad o la manera de compartir la información, si puedo decir, el trabajo de la ciudad de Ginebra, se hace de una manera que aún los ginebrinos, los locales que vivieron toda la vida en Ginebra, no dan caso o no saben o no tienen la oportunidad de descubrir estos eventos, estas cosas que están pasando, estos festivales, que pienso que son fascinantes, que pueden ser muy positivos, que uno puede aprender muchas cosas haciendo estos eventos. Entonces, yo imagino a una persona que está llegando a Ginebra, o otra ciudad de Suiza, en otro lugar del mundo, uno llega con cero información, llega sin Ginebra, y aún los locales no conocen bien la ciudad, si puedo decir. Entonces, pienso que la meta es un poco ayudar, si podemos intentar repasar la información de otra manera, de manera quizás un poco más alternativa. Y los eventos, entonces, estamos creando como un grupo de personas de distintas partes del mundo, pero también hay locales, hay ginebrinos, hay suizos, hay latinos, hay asiáticos, hay gente de todas partes. Es como un catalizador social. Las personas vienen y van a conocer a nuevas personas, y quizás a desarrollar o crear lazos de amistad. Van a interactuar, van a conversar. Entonces, la meta tiene como un intercambio cultural de la comida, de probar nuevas gastronomías de distintos restaurantes, y van a conocer a nuevas personas. Entonces, yo desarrollé este concepto, si puedo decir, de manera un poco, si puedo decir, un poco sin saber lo que hacía. Bueno, me diría un poco inocente, si puedo decir. Hice una vez un evento en un restaurante. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste un...? Sí, ¿cuándo fue? Desde tres años, el verano de 2017. Y pensé, conozco un poco las redes sociales. Entonces, empecé así, trabajo un poco como un community manager, el organizador y el promotor del evento al mismo tiempo, compartiendo en distintas redes sociales. Pensé, voy a ver si hay gente que llega. Y éramos un grupo. Yo estaba satisfecho, como, oh, la pasamos muy bien, comimos, conocimos a nuevas personas. ¿Y tú te acuerdas cuándo se te ocurrió la idea? ¿Cuándo fue el momento que dices, ah, estaría súper bien organizar una comida? Algunos meses antes de este evento, yo regresaba de Sevilla. Había vivido en Sevilla, en España, un año. Regresé a Ginebra. Y pensé, voy a intentar de organizar algo, porque me parece que hay una falta de contacto entre las personas, entre la gente. Y para dar un ejemplo, un ejemplo más preciso, es que viví también en otra ciudad, que no voy a mencionar, pero viví en una ciudad para estudiar durante dos años, en Francia. No voy a decir qué ciudad, porque pienso que no es la culpa de nadie, no es la culpa de la ciudad tampoco. Pero pienso que a veces es un poco el destino que una persona llega y no logra integrarse. Me ha pasado, yo vivía en una ciudad, intentaba de conocer a nuevas personas, de conocer la ciudad, no lograba. Y la verdad es que me sentía como solo, muy solo, triste. Y no la pasé bien. Fue una experiencia, no diría negativa, pero salí de ahí un poco deprimido. Entonces, después regresando a casa, pensé, pero hay muchas personas viviendo en Ginebra, eso les pasa en muchas ciudades, están solos, que están probablemente bastante aislados, deprimidos, imagino. Y voy a intentar entrar en contacto con gente, así se pueden mezclar, se pueden conocer a más personas. Así fue la idea. Y después hice una cena, el evento se ha pasado muy bien, lo organizé muchas veces en Ginebra, y después pensé, voy a intentar organizarlo en otra ciudad de Suiza. Y cuando lo hice en Berna, en la capital, entendí que pasa en todas partes. En todas partes hay nuevos llegantes a una ciudad, hay gente que están aislados, hay gente que tiene una buena red de amigos, pero quieren conocer a nuevas personas. Y así ha empezado. Entonces es una, si puedo decir, la primera dimensión de los eventos Food and Friends. ¿Cuándo le pusieron el nombre? Es buena pregunta. Después algunos eventos, quizás el tercero, quizás el cuarto evento, pensé. Y te platico, te platico, ¿por qué te pregunto? Porque normalmente muchas de las personas que nos ven en este tipo de experiencias, que son las que queremos compartir, ven o un evento o ven incluso, por ejemplo, una persona y piensan que esa persona es súper afortunada porque hizo un súper proyecto y el proyecto le pegó. Y no, muchas de las veces es personas que tuvieron alguna experiencia personal que quieren que esa experiencia no se repita en otras personas, como es tu caso, que tienen una idea y simple y sencillamente pasan de la idea de ejecución rápido sin preocuparse por todos los detalles finos y lo van resolviendo en el camino. Y muchas personas, por el contrario, lo que les evita de empezar a hacer es el miedo de no es que no tengo un nombre, no es que no tengo un súper presupuesto. Y a veces es simplemente empezar a hacer. Sí, pienso que es la mayoría de las personas. Pienso que a veces tenemos una idea, se puede decir, tenemos una idea en cabeza y la buena cosa es intentar desprezarla, de quizás escribirla, contarlo a un amigo, decir, ah, tengo esta idea, quizás puede funcionar, ¿cómo se puede hacer? Y pienso que muchas veces tenemos en nuestra red de gente que conocemos, gente que nos puede ayudar, aún si no sabemos. Hay gente que sí es un proyecto que tiene un lado positivo, algo quizás aún que toca al aspecto social, ambiental. Hay gente que van a intentar apoyar a estas personas. Hay muchas personas que quieren apoyar proyectos positivos. Por supuesto, yo lo diría, sí, también importante intentar crear en sus ideas, intentar expresar sus ideas. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, estamos en una situación que nunca antes se había vivido en el planeta prácticamente, o la situación en donde todos tenemos que estar guardados en casa la mayor parte del tiempo. Ahorita Europa ya está un poquito saliendo del tema, podría decirse. Pero, por ejemplo, en este momento, comunidades como la tuya, pues son de gran, gran, gran ayuda a lugares en donde ustedes pueden organizar, porque ya no con gran número, pero pueden organizar que varias personas vayan al lugar. Y en ese sentido, yo supongo que ya también ha evolucionado mucho el proyecto. Antes a lo mejor empezaste con un proyecto en donde juntaste a varios amigos y se organizaron ustedes y llegaron a un lugar. A lo que supongo que ha evolucionado, ya con un nombre y toda una comunidad, a lo que supongo que ha evolucionado es algo como, bueno, primero ponerse de acuerdo con el restaurante, tener un menú. Este ya ya es un evento como tal. Ya no es a amigos nos juntamos en un restaurante, no? Entonces ahorita si nos puedes platicar eso un poquito como ha evolucionado y ahorita en la situación actual que ya estamos está un poquito saliendo del confinamiento. ¿Cómo ves que podría ayudar a los restaurantes a reactivar un poco? Sí, es que también eso lo entiendo un poco después de los primeros eventos como estoy llegando con un grupo bastante grande a veces en un restaurante en momentos donde hay menos clientes y no lo pensé directamente. Ahora me parece bastante lógico, pero la meta también es de organizar los eventos cuando hay menos gente, menos clientes en estos restaurantes a principios de la semana, el sábado para el almuerzo, no por la cena, porque a veces un restaurante quizás que funciona ya bastante bien está lleno. Entonces el almuerzo del sábado, principios de semana, intentar de comprender un poco el sistema de cómo funcionan los restaurantes. Entonces después es una situación donde se puede decir todo el mundo está feliz. Las personas que trabajan en el restaurante, yo el organizador y promotor del evento, las personas que participan al evento, los participantes, es una situación donde genera cosas positivas. Y para mencionar, había hablado de la primera dimensión, se puede decir del concepto. La segunda dimensión es que en Ginebra, donde vivo en Suiza, organizo ahora los eventos más como afuera, no como en locales, no en restaurantes para el momento. Y estamos llegando con un proyecto, ahora es oficial, que se llama Nix Fudo. Yo soy el confundador y es un servicio de entrega a domicilio de comida hecha en casa. Son mujeres, la mayoría de las personas que cocinan son mujeres. Es un proyecto que valoriza a la mujer. Y son emprendedores, cocinan desde casa. Después hay un servicio de entrega que lleva la comida en cualquier parte de Ginebra. Puede ser en casa, al trabajo, al parque, afuera. Y cada día hay un menú, hay una nacionalidad distinta. Un día es comida de Nigeria el martes, el día siguiente de Tailandia, el día siguiente de Brasil, y cambia así. Y es para intentar tener estas recetas típicas de estos países donde viajamos, por ejemplo, cuando viajo a la India, quiero probar la comida típica, con las buenas, las recetas locales. Originales. Originales. Aquí es lo mismo, son recetas, no cambian las recetas para el sabor de los europeos, puede ser, el sabor de los suizos. Es la comida, como si yo viajo a Ghana, en África, es la misma comida. Es hecho en casa por un jefe cocinero y son recetas típicas. Entonces, ese es el concepto Nix Fudo. Yo organizo estos eventos en el parque en grupos de 10 personas, 12 personas, no son grupos amplios por el momento. Vamos a ver con todo lo que está pasando con la pandemia. Y esta noche tengo un evento de 15 personas en el parque en Ginebra, cerca de un parque muy lindo que se llama Parque La Pial du Lac. Y vamos a comer un grupo de 15 personas y vamos a comer comida de China. Oye, ¿y cuándo toca la comida de Colombia y cuándo toca la de Chile? Pronto, estamos siempre buscando a jefes de cocina, conocer a nuevas personas, y un trabajo sobre largo plazo, puede ser. Ya, para que ahí lleves unos patacones y les invites a todos y que prueben. La comida mexicana, también tenemos la comida mexicana. Oye, unos taquitos con una buena salsita para que se piquen y que todos estén disfrutando del sabor mexicano. Ah, me hiciste esa agua en la boca. Oye, no, súper. Hay otra pasión que también quiero explorar contigo, y es que hemos hablado de la comida, hemos hablado de los amigos, y me encanta cómo un proyecto te fue llevado, le fue dando estructura, y nació incluso otro proyecto. Pero también hay algo que hay una pasión tuya que quiero explorar, la música específicamente, la música, la mezcla de idiomas, el rap. Y empiezo preguntándote, ¿qué es eso que estamos viendo detrás de ti? Oh, entonces detrás de mí. Es una pintura. Una pintura hecha por un artista pintor que viene de Lyon, en Francia. Se llama Alex Beretta. Lo dejamos pintar. Podía crear lo que quería durante dos días, un fin de semana entero. Empezamos a filmar viernes por la noche, y terminó domingo por la noche. No sé si ven muy bien la pintura. Y es una colaboración con un rapero chileno que se llama Loco Pelón. Es un amigo mío que vive en Santiago. Él rapea en español, rapeo en francés. Y tenemos la canción que se llama La Transición, y filmamos el videoclip. Ahora hace casi un año, y ha salido hace algunos meses. Y el rap, para hablar un poco del rap, es que si puedo decir, mi primera pasión es la escritura. Es lo que me gusta más hacer, escribir. Entonces cuando estoy escribiendo rimas, canciones, canciones de rap, lo veo más como en el sentido de la escritura. No estoy siempre yendo para como grabar en gran fan. Grabo a veces, pero escribo mucho más de lo que grabo. Es lo que quiero decir. Sí, y empecé como cuando tenía 21 años. Yo estaba un gran fan de muchos raperos de los Estados Unidos, pero mi inspiración mayor es Eminem, raperos de Detroit en los Estados Unidos. Y me encanta el rap en su globalidad, si puedo decir, los raperos. También hay muchos raperos franceses muy buenos en todas partes, en España, en Colombia, en Chile, en todas partes del mundo hay rap. Y esto me gustaría desarrollar más mi escritura. Ahora con un grupo de amigos en Ginebra, estamos filmando regularmente, filmando videoclips y cortos metrajes. Y me gustaría desarrollar una escritura de guiones, intentar llegar con distintas ideas. Así como buscando colaborar con otros artistas, quizás raperos, pero también personas que cantan, los artistas. Me veo escribir, si puedo decir, para siempre. Es que es la cosa que me gusta más hacerlo. Escribo cada día, diariamente. Y me gustaría mucho escribir un libro. Es una de las metas también, si puedo decir, principal. Y si veo un libro. Y bueno, viéndome un poco por la música, alguna peculiaridad que tu música es de que aprovechas toda la mezcla de idiomas que tú tienes como persona y los desarrollas. Y también se expresa bastante tus experiencias propias en las dos canciones, al menos que yo tuve la oportunidad de escuchar. Que de hecho me llamó mucho la atención que alguna vez dijiste, es una canción Ginebra. Se podría haber llamado Sao Paulo, se podría haber llamado Bogotá, se podría haber llamado cualquier otra ciudad. Y aprovechas y toda la mezcla cultural que tienes, pues también ahí se ve reflejada. Pero tú has practicado la escritura desde los 21 años y todavía sientes que la puedes desarrollar. Así seas Messi, pues Messi no nació de la noche a la mañana. Tuvo que practicar y practicar y practicar y practicar para ser muy buena en lo que hace. Y pasa lo mismo también con cualquier cosa. En tu caso, pues la escritura. Y es algo que tiene que uno tener la pasión para poder aguantar tanto tiempo y decir esto es parte de hacerme mejor en lo que yo quiero. Sí, una cosa importante en el arte que no pensamos mucho, que no vemos mucho, es que un artista muy bueno, un actor, un rapero, depende del arte, pero es que cuando es muy bueno, es que es tan bueno que parece que no hay esfuerzos detrás. Un actor que está actuando, parece que se hace naturalmente, así de manera auténtica, que sale de manera natural. Es la prueba que detrás hay tanto trabajo que parece que es así como un poco mágico. Es que sale de manera, es que detrás hay tanto trabajo. Y como muchas personas escriben diariamente y muchos empiezan a publicar un primer libro a los 40 años, 45 años, algunos publican ya más jóvenes, a los 25, 30, pero detrás, cuando voy a publicar mi primer libro, imagino, pienso en algunos años, detrás tendré 15 años de escritura, pero sí puedo decir diariamente, es que cada día. Y no tengo que organizarme, tengo que, con todo el trabajo que tengo durante la semana, ver cuándo puedo escribir, cómo me organizo, tengo casi demasiados textos, canciones, qué puedo hacer con estos proyectos, como una mezcla, quizás son influencias de distintos artes que ponemos en uno. Entonces, quizás cuando voy a escribir un libro, que me gustaría escribir un libro de desarrollo personal, de autoayuda, se dice en español, me parece, es que quizás tendrá un poco, si puedo decir, un poco un aspecto, un poco de rap. No va a ser una canción de rap, pero quizás habrán algunas rimas, así, sin darme cuenta, voy a escribir algunas rimas dentro. Entonces, me parece que el arte sí toma mucho tiempo. Hay pintores que pintan todos los días durante 20 años y después empiezan a exponerse, a tener exposiciones en distintas ciudades. Es un gran trabajo, me parece, muchos esfuerzos. Y ahorita, ¿qué le estás dedicando más tiempo a música, actos? ¿Qué es lo que le estás dedicando más tiempo? Técnicamente son los eventos, porque toma bastante, si puedo decir, mucho tiempo. Entonces, los eventos de manera técnica, detrás del computador, organizando los eventos cada semana, es mucho trabajo, pero también la escritura. La escritura, la que quedo bastante activo con la escritura. Y tengo ganas de, como lo dije antes, de escribir para siempre. Nunca quiero parar de escribir. Lo pongo de manera muy importante en mi vida, en mi agenda, en mi calendario. ¿Y la parte de la grabación? Es un poco más complicado, porque una cosa que lo realicé con el tiempo, me he dado cuenta de algo, es que hay muchas personas que les gustan cantar y que nunca graban. Hay personas que cantan en casa, les encanta cantar regularmente, es una pasión, y nunca van en un estudio de grabación. Nunca en la vida. Muchas personas, millones a través del mundo. Entonces, para mí, ir en un estudio de grabación es una gran organización, es un evento. Es dos veces por año, y cuando voy, soy muy, muy feliz. Entonces, con el tiempo, espero ir más a menudo a estudios de grabación, pero por el momento es algunas veces por año. También a nivel del dinero, a nivel financiero, no es fácil ir a un estudio de grabación. Y encontré algunos muy buenos, baratos en Ginebra, pero los descubrí hace pocos años. Es también difícil encontrar esta información. Ahorita, ¿cuáles son las canciones que ya has grabado y dónde las podemos escuchar? Entonces, hay Geneva, que se puede escuchar en todas las plataformas de música y en YouTube. Es una colaboración con varios artistas. Hay Jenny Deli, que vive en Ginebra. Tiene origen de Hungary. Hungría, perdón. Hay un amigo que se llama Stefano Polastri, que viene de Roma, en Italia. Y yo, que estaba rapeando, él rapeaba en italiano. Y nuestra amiga Jenny Deli estaba cantando en inglés. Entonces, tuvimos una mezcla de idiomas, francés, inglés, italiano, en una misma canción. Y la meta era de poner en valor la mezcla de culturas que podemos encontrar en ciudades cosmopolitanas. Entonces, la grabamos en Ginebra. Entonces, la llamamos Geneva. Pero, como lo habías dicho, la hubiéramos podido como llamarla Nueva Delhi, Bogotá, Nueva York, que es poner en valor la mezcla de culturas que encontramos en ciudades cosmopolitanas. Y hay la tradición que podemos encontrar en YouTube. Y la verdad es que no hay muchas, porque a veces hay algunos live que hicimos, algunos conciertos, hay videos, pero de videoclips, algunos están llegando. Hay una canción en YouTube que salió hace como 10 años que hice con Loco Pelón, el artista. Grabamos la tradición y la canción la llamamos La Escritura. Y fue la primera vez que fui en un estudio de grabación en mi vida fue en Santiago, en Chile. Fue un poco, hace más de 10 años. Hubo mucho camino, mucha escritura, pero en el sentido de grabar un disco entero todavía no es el proyecto directo. Quizás va a ser para el próximo, en dos años, pero mucho trabajo para llegar ahí. y tengo el proyecto de filmar un videoclip en Sevilla, en España, una canción sobre el tema del Erasmus, el intercambio universitario europeo que se llama Erasmus. Me gustaría, termine de escribir la canción, se llama Erasmus, y de filmar un videoclip en otro país. También eso es como un, vamos a decir, un proyecto, un proyecto que va a tomar tiempo y muchos esfuerzos. Porque filmar en Ginebra o en Suiza ya toma tiempo, pero en otro país ahí vamos. Oye, pues súper interesante que hayas podido mezclar tus pasiones, también que hayas a partir de un miedo generado proyecto. Eres de los muchos que hoy en día prácticamente gracias al internet has podido convertir pasiones e interés en ayuda y en ingresos. Entonces, pues muchas felicidades por eso y la verdad es que esos son el tipo de experiencias que nos gusta compartir. También esperando inspirar a que los que tienen algún proyecto, alguna idea, pues pierdan el miedo. ¿No? Para que empiecen a ejecutar. Sí, para mí el gran cambio fue con las redes sociales porque a nivel informático cuando era más joven no lo manejaba muy bien el lado informático. Entonces yo pensaba las redes sociales quizás un poco similar va a ser complicado y cuando empecé he desarrollado un aspecto específico como de las redes sociales y después he visto que había formaciones en internet, escuelas. Entonces yo pienso que muchas personas pueden lograr hacerlo. Es que si uno tiene un proyecto empezar con las redes sociales es posible. Muchas personas quizás piensan es demasiado alto, demasiado difícil. Yo aconsejo de intentar hacer un primer paso de hacerlo. Sí, no, y es que sí, es extremadamente difícil, pero el tema es justamente hacerlo. Entonces más vale que cuando empieces a hacerlo que sea algo que te apasione, que sea algo que realmente te interese porque si no de lo contrario te vas a dar por vencido extremadamente rápido, ¿no? A veces no hay atajos para lograr lo que estás buscando, sino simplemente es trabajo duro, trabajo duro, dedicación, esfuerzo. Oye, un tema también que se nos pasó, tú ganaste un concurso para que también nos platiques. Desde que te enteraste es que existía un concurso, ¿cuándo te animaste a entrar y cómo fue ese proceso? Es que hay una agencia de comunicación en Ginebra que se llama Mixed Agency y pusieron un concurso en internet durante el mes de mayo y la meta era de compartir un enlace internet que era propio a la persona, al participante y las personas tenían que cliquear, inscribirse y cuando la persona confirmaba daba un punto al participante. Porque tú nada más posteaste prácticamente una foto que decía tú me puedes ayudar. Exactamente. Es que tuve que organizar varias campañas de comunicación en distintas redes sociales. Sí, sí, ahorita me viene a la mente por el tema de las redes sociales. Sí, hicieron a propósito que era no solo un clic de las personas que tenían que hacer varios clic, entonces sabían que los participantes tenían que luchar bastante duro para lograr hacer campañas de comunicación. Entonces, durante el mes de mayo, todo el mes de mayo, fue bastante intenso y tuve que trabajar todos los días, compartir con muchas personas a todos los niveles, el WhatsApp, Facebook, las stories, las stories en Instagram, Facebook, hice videos y yo estaba expresándome en público un poco para decir quién necesitaba apoyo y con personas, amigos en Colombia, en Chile, en Suiza, en la India, en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintos países y me salió bien, pero yo estaba número dos hasta el último día y pasé número uno en el último día y me quedaba así con mucha adrenalina hasta el último minuto y terminado el 31 de mayo, entonces salí número uno del concurso, fue fuerte, ¿y cómo te enteraste? ¿cómo es que te antojó entrar a participar? Es que yo estaba un poco en contacto con Mixed Agency, veían un poco los eventos que organizaban en Ginebra y recibí un mail, tenemos este concurso, el ganador puede tener un coaching profesional y yo pensé puede ser muy positivo con lo que hago, voy a intentar y después la mitad de un día, no sé, aún el día mismo empecé las campañas en las redes sociales, me ha salido bien, pero sí, uno siempre tiene que encontrar nuevas ideas y... La forma, o sea, tienes una pasión y tienes una oportunidad, hay que aprovecharla justamente. Exactamente, sí, y fue una experiencia fuerte, entonces, aún ya participar al concurso, aprendí, si puedes decir, tantas cosas que ya valía la pena solo participar, entonces ganar fue inmenso. Buenísimo, oye, hay una parte del final de la experiencia que nosotros siempre le pedimos a los invitados que nos digan una pequeña frase para inspirar a las personas que tienen alguna idea y que no han dado el primer paso, pero se me ocurre pedirte que sea un rap o una rima, ¿crees que te salga o no? Voy a intentar ver si las rimas salen, pero las frases que dirían es que como lo mencioné con el libro de autoayuda, de desarrollo personal que me gusta escribir, es que pienso que es muy importante intentar estar bien consigo mismo y con los demás y la meta es de intentar descubrir herramientas si puedo decir de vida, así uno puede sentirse mejor consigo mismo y de guardar en la cabeza que pensarlo regularmente que estamos viviendo en un mundo sumamente interesante, la vida es fascinante, la frase que diría es vivir cada día como si fuera el último y aprender como si la vida fuera eterna, terminaré con estas palabras, no sé si habían derimas, pero no, sí, súper, súper, la verdad es que siempre es bien gratificante escuchar historias y ahorita me vino a la mente incluso, sabes, lo veo en Colombia y muchos emprendedores que tienen restaurantes y que pues lo que estás haciendo ahorita puede servir incluso a muchas cosas, a muchas comunidades y todo el círculo que se hace alrededor de una persona que tiene el valor, el coraje de seguir sus pasiones, ¿no? Por eso nos gusta compartir esas historias, ¿no? Gracias, cuando uno abre una oportunidad, abre una puerta, abre quizás oportunidades o puertas para los demás, las personas alrededor de esta persona, entonces si lo hacemos para nosotros, casi naturalmente va a ayudar a las personas que tenemos en nuestro alrededor. Totalmente, totalmente. Recuérdanos cuáles son las redes en donde te podamos encontrar. Estoy en Facebook con el Jaumes J-U-M-S-S-E Facebook, Instagram, YouTube, estoy en Twitter y estoy en estas redes sociales. Muchas, muchas gracias por compartirnos tu historia por tu tiempo. ¿Qué horas son allá? Que dices que tienes un evento ¿Son las seis? Un poco más tarde tengo un evento, sí. No, pues te dejamos y mil, mil gracias por haberte robado unos minutos. Gracias a Experiencias Lanix y saludos desde Suiza, Ginebra. Si vienes por aquí algún día te haré visitar bien Ginebra. Mil gracias, mil gracias que sí, la verdad es algo que sí quiero hacer antes de morir. Entonces estarás el bienvenido hoy. Gran saludo a nuestro amigo en común, Sebastián. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. 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 Gracias por ver el video.